Mediante una rueda de prensa, productores de Nochebuena, así como autoridades estatales, dieron a conocer la producción de Nochebuena en el municipio de Atlixco, en donde se espera la comercialización de más de un millón de plantas y la generación de aproximadamente 900 empleos. Así lo dio a conocer Ana Laura Altamirano, quien es la secretaria de Desarrollo Rural. Este municipio concentra más del 70% de la producción en el estado y este año alcanzará un millón 600 mil plantas, con el trabajo y esfuerzo de más de 250 familias, generando 900 empleos directos en esta temporada, que representa el 45% de los 2 mil empleos del sector ornamental en el municipio. Su comercialización no solamente se da en el estado, sino también ya se va al interior del país y principalmente se van a las ciudades de Tijuana, Monterrey, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y especialmente en la Ciudad de México para adornar jardines, camellones y casas. Esta cadena productiva, la flor de Nochebuena, no es la única planta comercializable. También tenemos esquejos o material vegetativo que son aprovechables, de los cuales existen alrededor de 100 variedades distintas. Dos de ellas con registro que representa un potencial y un atractivo para nuestros productores. Olivia Salomón, secretaria de Economía del Estado, comentó que la venta de flor de Nochebuena representa ingresos tanto para los productores como para los trabajadores, así como la reactivación económica. Y es que por la pandemia que se está viviendo por el COVID-19, se vieron afectados económicamente. Sus decenas de variedades hoy maravillan a propios y extraños. Así, la producción de flor de Nochebuena representa ingresos para las y los floricultores en el estado, por lo que sin duda es un protagonista de la reactivación económica para que reviva Puebla. Desde la Secretaría de Economía y en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbana, quien agradezco siempre este trabajo conjunto, la parte de la producción y en Secretaría de Economía, trabajar con todos los productores para lograr canales de comercialización de manera directa y puedan obtener mejores ingresos a un mejor precio en todas estas vinculaciones que estamos tratando de hacer. Finalmente, Vicente Cruz Torres, quien es el presidente del Comité de la Feria de la Nochebuena, dio a conocer que el precio de la planta va desde los 20 pesos y hasta los 300 dependiendo el tamaño, y la gente podrá apreciar diferentes variedades de Nochebuena. Sí, los precios, tenemos precios desde la más pequeña que la secretarial, que puede oscilar el precio entre 16 y 18 pesos, por precios de mayoría, y tenemos precios como lo que son macetones, que pueden también tener un precio, dependiendo del productor obviamente, porque las condiciones y características que cada productor a veces le genera, el cuidar en cuanto a costos de renta, en cuanto a costos de producción, entonces hace que a veces los precios se puedan mover un poco, pero tenemos un rango promedio de 300 pesos, a un rango hasta de 450, 500 pesos, te digo que ahí oscila un poquito, dependiendo de las condiciones en costos de producción, pero tenemos lo que es la secretarial en un costo promedio de 18 pesos, tenemos 5 pulgadas con un costo promedio de 30 pesos, tenemos el siguiente tamaño que viene siendo la de 6 pulgadas, que oscila entre 40 a 45 pesos promedio, y contamos con la de 7 pulgadas, que son de las más comerciales, por decirlo así, en un costo que puede ir desde los 60 a 70 pesos, o en algunas ocasiones se le llega a generar un mejor tratamiento, le llamamos planta de dos podas, que bueno, llega a ascender hasta 80 pesos, entonces, una noche buena.